como está la cosa como está mi gente hoy viene el cuerpo lo sabe ok miren que les cuento aquí estoy en camino para en mis clóset booty así que esperen videíto que les voy a grabar por allá de la nueva colección que tiene aquí estoy en la en la 8 calle del sideways así que voy a grabarles un poquito hasta allí hoy no vinimos a dice que les enseña el palacio de los jugos que están en la esquina mire el palacio de los jugos de esa web me va a hablar alto da un saludito a mi gente aquí hola mi gente bienvenido ahí tienen miren el palacio de los jugos de aquí de esa web tiene por eso la más cerquita pero bueno me embullé y aquí les estoy grabando pues un poquito ven nunca nunca antes les había grabado esta parte porque bueno nunca he venido por aquí pero como ustedes saben que yo tengo miedo manejar por el express web bueno en realidad no es miedo la verdad es que nunca he venido para acá por él por aquí por el subway y digo por él nunca ha venido por abajo siempre venemos por siempre venemos por por el 826 entonces yo le dije a él mira mijo yo tengo miedo ir por arriba entonces vamos a enseñarme a ir por acá abajo y bueno pues venimos por aquí es más largo es muchísimo allá de jalía para acá obviamente muchísimo más largo el recorrido pero bueno igual si un día tengo la necesidad de que él no me pueda traer pues entonces vengo sola por aquí y le voy a ser honesta le dije esta ruta yo la voy a dejar para cuando me encabrone contigo y tú me hagas alguna maldad y ya yo me disguste y no me quiere ir contigo entonces me voy por ahí claro que después le dije yo sé que nunca va a pasar luego que no nos disgustemos porque claro que qué matrimonio no no tiene sus hijos o no pero es que me gusta cuando vengo para acá cuando salgo lejos de allá de jalía no me gusta andar sola me gusta andar con el jevito el jevito es mi custodio el jevito sabe manejar mejor que yo sabe meterse por todos los huecos por todos los recovecos y entonces bueno pues qué les puedo decir estoy muy contenta muy agradecida con todos los que se conectaron ayer con el color con el vídeo de con el programa de univista tv estoy muy agradecida con todo que les gustó mucho los frijoles blancos que hice muchas gracias de verdad mi gente deja ver si el domingo les puedo hacer algún vídeo de los que ustedes les gusta en la casa porque yo sé que a ustedes les gusta mucho pero en realidad tengo poco tiempo porque en lo que estoy en el trabajo porque para los que no lo saben yo trabajo en una clínica de 7 de la mañana a 4 de la tarde y obviamente pues tengo bastante muy poco tiempo miren qué contradicción bastante muy poco tiempo antes ustedes saben que yo hacía más vídeos porque yo trabajaba un part-time pero mire un mardona a los batiditos que a mí me gustan cuando me vaya voy a pasar por aquí voy a tomar un batidito de los del zagüe que deben de ser igual que los batiditos de los de ayali pero bueno pues les decía que antes ustedes saben que como yo trabajaba un part-time pues obviamente tenía más tiempo que ahora entonces tengo que hacer menos vídeo porque tengo menos tiempo quería decirle a alguien que sigue mis vídeos que el otro día me escribió porque yo siempre voy a ver que del indio y me escribió y me dijo que ella trabajaba en un bakery también en hay alía que se llama el vicky bakery y que ella me seguía ahora pasé por allí porque quería comprar un dulce pasé por allí para ver si la veía pero bueno no estaba si me estás viendo ya sabes que va a ser también por el vicky bakery para verte a ti pero bueno no estabas allí lo demás decirles que vertica está bastante bien y que les mando un saludo que les mando un besito que les da las gracias por su preocupación de verdad que por aquí es más lejos pero bueno igual llegamos ya estamos aquí obvio que siempre se llega por supuesto a donde quiera que vamos llegamos quiero darle las gracias otra vez mi gente y decirles que les estoy inmensamente agradecida recordarles que en mi programa yo creo que en el parqueo y recordarles que mi programa sale de univista el programa de univista tv sale los martes y lo creo que hay uno de otros los martes y los jueves por univista a punto de caramelo con cara y su sazón sale los martes los jueves a las 7 y bueno pues pedirle que que se suscriban a que me den seguir en la página de instagram que ustedes saben que que me habían hackeado la cuenta y pues me abrió una cuenta nueva que es cari y su sazón cari guión bajo y su sazón bueno pues ya parqueamos menos mal que había un parqueo esto está estaba todo el parqueo aquí lleno porque también aquí hay otras cosas en el mismo shopping hay otras cosas vamos a ver miren qué bonito está todo para los que son nuevos en mi canal y no han visto la entrada aquí de de la tienda de emmy pues pues ya saben cómo está donde mejor entrar por atrás ya es el frente de la tienda ven aquí es el frente de por la entrada o sea la entrada y miren qué bonita está todo esto aquí y les voy a mostrar les voy a mostrar miren les voy a mostrar jevito mío jevito miren qué bonito han puesto toda la entrada aquí verdad que cada vez que vengo hay algo nuevo ven aquí tienen la el horario señores aquí tienen el horario de lunes a sábado de 10 de la mañana de lunes a viernes de 10 de la mañana 7 y 30 de la tarde bueno casi de la noche y los sábados pues de 11 a 7 y ven la suite 102 hay tenía la luz del teléfono encendido buenas como estamos por aquí no me diga llegó primero que yo porque no no te preocupes porque no te gusta salir en cámara ah está bien entonces no te pongo ay mi hija no que cosa es eso no no si es por eso no da un beso estás linda a ver que vengo estás más linda cómo tú estás cómo estás porque sé que cari me va a grabar y dos pavos están con la misma ropa y es coño verdad verdad que entre tú y yo que cada vez que vengo tú pero mira yo te voy a decir una cosa honestamente y que mi gente la sepan yo casualmente tengo bueno casualmente no yo tengo dos nietos que los adoro pero casualmente nosotros fuimos todos con una ropa al nacimiento de uno y después cuando nació el otro fuimos todos con la misma ropa igual bueno casualidad y nos dimos cuenta esa es la casualidad mis nietos no son ninguna casualidad la casualidad es esa no nos dimos cuenta y todo el mundo se puso la misma ropa todos y yo me di cuenta después al tiempo en la foto que te parece pero estás linda y eso es azul y usted también entonces también lo hay no 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 eso te queda modélame ahí por favor también lo hay en blanco miren que entrada miren que entrada esta oye pero eso está bello ay pero mía eso no me queda pero para la juventud señores mira que lindo le queda a ella ah porque lo hay más largo ah ven lo hay para jóvenes y para las yo sí pero yo no voy a decir las yo lo que es verdad no vamos a dejarlo la gente de tarea oye pero eso está lindo tenemos que mostrar cosas bellas mi gente ya estamos aquí ese azul te queda bello tú sabes que lo azul a mí me mata a mí me encanta como me queda bueno y cuál de las dos es mi suscriptora la que no quiere salir en la cámara verdad que no vas a salir en la cámara que te vio un video tuyo y que se echaba a reír te estoy grabando mi vida dilo a dilo así para que mi gente sepa hasta donde yo llego hasta donde llega el cariño de ustedes por mí que te estoy siguiendo porque buscaba una receta de chicharrones me gustó la forma tuya de ser entonces después cuando obtuve YouTube me di cuenta que tú también estabas en YouTube y después un día te estabas mirando tu video en YouTube y vi que habías venido aquí y yo dije ay que ropa más linda tenés que ir allá pero ahora fue cuando ¿viste? ah no importa pero siempre veo todo gracias mi vida gracias y tú creías que yo no te iba a grabar esas cosas tan lindas que tú me estás diciendo los cumpleaños de ustedes todas las navidades gracias y viniste de dónde no no mi cuñada es de New Jersey pero yo vivo aquí ah tú vives aquí tu cuñada de New Jersey ah ya bueno pues encantada encantada de conocerte te agradezco inmensamente y no te lo estoy diciendo porque está en cámara siempre le agradezco a todos y mi gente lo sabe y si tú me sigues lo sabe que siempre estoy eternamente agradecida a mi gente por el apoyo que me dan gracias 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 y mi gente aquí estamos pero aquí se va a acabar este video ya ustedes saben dónde yo estoy feliz y contenta que cuando llego aquí me pasa como dice Ali Sánchez tú conoces a Ali Sánchez ¿verdad? sí que me creo que no hay un mañana esa frase es de ella no es mía pero bueno se la cogí prestar mi gente ahorita nos estamos mirando ¿ok?